La comunidad católica festejó el anuncio del Papa Francisco, quien confirmó que será el próximo 27 de abril, la fecha en que el Vaticano canonice a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Un santo, como dicen en haitiano, en la lengua creole, es un amigo de Dios. Y entonces, tener a Juan Pablo II o Juan XXIII como santos, él se hizo amigo de todos nosotros. Muchos feligreses también ven con buenos ojos que sea después de Semana Santa la fecha escogida para convertir en santos a Juan XXIII y, sobre todo, al carismático Juan Pablo II. Fue una persona que reflejaba una imagen muy poderosa. Yo lo llegué a ver cuando estuve en Miami, creo que fue el 84, el 85, y fue una impresión muy grande. Otros celebran la canonización conjunta de los dos papas que fueron figuras muy diferentes dentro de la iglesia, aunque ahora tendrán una función similar, ser santos, a los que se le pedirá intercesión celestial para la resolución de problemas terrenales. Oraciones que él hace en favor de nosotros delante de Dios. Por cierto que la canonización de Juan Pablo II, cuyo papado duró 27 años, parece contar con el mayor apoyo de muchos seguidores en distintos rincones del planeta. Pues déjeme decirle que yo hace rato le estoy pidiendo a él que exista la paz en el mundo entero. Amor, y el amor es paz. Los habitantes del sur de la Florida tendrán oportunidad a partir del próximo 3 de noviembre de estar cerca de parte del cuerpo de Juan Pablo II, su sangre, y este relicario que paseará por algunas parroquias católicas del sur de la Florida será utilizado también en la ceremonia de canonización el próximo mes de abril en el Vaticano. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.